¡Suscríbete al canal! Estás Él, ella, usted, está Estoy Estoy Estás Estás Está Yo, estudio Estudio Tú estudias Estudias Él, ella, usted, estudia Estudia Estudio Estudio Estudias Estudias Estudia Estudia Me gusta Me gusta Te gusta Te gusta Le gusta Le gusta Me gusta Me gusta Te gusta Te gusta Le gusta Le gusta Me llamo Me llamo Te llamas Te llamas Te llamas Él, ella, usted se llama Se llama Me llamo Me llamo Te llamas Te llamas Se llama Se llama Yo, hablo Hablo Tú hablas 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 Él, ella, usted, habla Habla Hablo 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 Hablas Hablas Habla Habla Yo, lloro Loro 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 Tuy lloras 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 Él, ella, usted, llora Llor Lloro, lloro, lloras, lloras, llora, llora. Yo, necesito. Necesito. Tú necesitas. Necesitas. Él, ella, usted, necesita. Necesita. Necesito. Necesito. Necesitas. Necesitas. Necesita. Necesita.